¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Písale! ¡Písale! ¡Vámonos! ¡Ya me has asegurado su operación! ¡Te tengo otra sorpresa! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¿Dónde estoy? ¡Cállate! ¡Camina! ¡Vamos con el jefe! ¡Se muere de miedo! ¡Fuera de mi vista! ¡Voy pasando! ¡Aquí va el perro! ¿Tienes miedo, miñito? ¡Mire, jefe! ¡Le traje a otro! ¡Vamos a ver si me sirves de algo, mocoso! ¡Ven, loco! ¡Cálalo! ¡Ey! ¡Pelea! ¡Hay pelea! ¡Quiero ver sangre! ¡Rompe ese mundo! ¡Está muerto! ¡Déjalo! ¡Derrota a ese mocoso! ¡Venga! ¡Pícale los ojos! ¡Dale! ¡Carajo! ¡Acábalo! ¡Es tuyo! ¡Dale con todo! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Suerte de principiante! ¡Quítate ese uniforme! ¡Prepárate! ¡Sotón! ¡Hoy es el día! ¡Te toca vigilar! ¡No quiero hacer esto! ¡Ya llegó Santa! ¡La policía! ¡La policía! ¡No anden la cama! ¡Dale a tu arresto! ¡Cuidado con los civiles! ¡Se les acabó la fiesta! ¡Terminemos esto rápido! ¡Aquí da dos! ¡Tengo otro! ¡Van de las fuerzas! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Fuera! ¡Centro! ¡Hagármelo! ¡Abró fuego! ¡Tenemos al líder, comandante! ¡Aquí da uno! ¡No tiene salida! ¡Te van a arrepentir! ¡Aquí da dos! ¡Tengo otro! ¡Mande refuerzos! ¡Baja el arma! ¡Hijo! ¡Espera! 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 ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a casa! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.